Música 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 ¿De dónde hay un calor? ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos aquí de pronto Tenimos aquí de noche para ver toda la panoramita de ciudadanos Música 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 La verdad están muy buenas tomas hay muchísimo viento hay algunas partes donde es como que está demasiado frío porque estamos apenas en enero y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!